Después de caminar por un largo andar Mis zapatos ya desgastados están Así también nuestras almas serán pulidas por las adversidades De pronto recordé la razón por la que siempre puedes seguir y no darte por vencido Aun cuando te debían de salvar fuiste a salvar Aun cuando te debían de vencer fuiste a vencer en este largo viaje Siempre habrá una luz que impide que se filtren nuestras debilidades Hay que levantarte y mostrar con orgullo Pues todas las victorias te convierten en héroe Cuando quieras reír debes de suspirar Cuando quieras volar debes saltar aún más alto Si quieres reír deja ya la tristeza Porque debes saber que no nos quitarán Nuestra esperanza